¿Qué onda, champions? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video de Clash... No... ¿Qué onda, champions? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video de Clash Royale Y en este video les traigo El volver, el regreso Del 2.8 de Globo Bros, sé que en el anterior video estaba Mucho más alto en Copa, pero... ¿Por qué? Porque estaba buscando el 2.8 Pero que no ya estaba creado, sí ya estaba creado Pero, pues, no me servía Así que tuve que probar, tuve que hacer mejoras Tuve que cambiar cosas, y el resultado final Este es el nuevo 2.8 Que me está dando muy buenos resultados 2.8, ciclo de Globo De hecho, en el anterior video estábamos en el puesto 93 Ya del mundo, güey, y nomás por baboso Por probar el ladder, no es tan recomendable probar el ladder Pero a quien le gusta probar el ladder, pues a mí Y pues a mí me tumban mis copas Pero no hay pedo Me la paso bien Sí, sí, sí Y estaba en el puesto 93 del mundo, de hecho ahorita ni quiero ver Ni el puesto en el que estoy, no quiero ver No me interesa, no quiero ver No Enrique, ¿qué puesto del mundo estás? No sé, ni quiero saber la verdad Estaban en el 93, pero bajé como unas 100, 150 copas Probando, probando De hecho, había bajado más Ya recuperé con este mazo bastantes copas Mira, me toca contra Trinidad Max Mira, la ventaja que tenemos con este mazo Es que ciclamos Ay, pero no tengo las cartas que necesito O sea, ciclo rápido, pero Pues no tengo las flechas en mano Bueno, a ver, vamos a empezar Arrancamos, bros, arrancamos Mira, esto por aquí Me sale muy rentable Porque ese Globo va a ir directo hacia la torre, eh Ese Globo va a ir directo hacia la torre Pero rabioso, rabioso No manches ¡Rabioso, dije! ¡Sí! ¡No! Güey, es que este vato tuvo suerte Es que es la más lechona que conozco, men Eres la más lechona que conozco, men Mira, güey Es que estás bien lechudo Es que es de verdad En serio Señor Señor No mejor Loco A ver Esto por aquí Sánate el leñador Perfecto Muchas gracias Bien Ahora, si no defiendes el leñador Te va a molestar Ay, qué güey Oye, brother ¿Por qué llevas tanta porquería, papá? Mira, lleva ejércitos esqueletos Lleva bats Lleva el globo sensualón Ejércitos esqueletos Bat Globo sensualón Mosquetera Chosa Bueno Ay, también lleva la vaca El güey Bien, no le pegue Güey, es que estaba concentrado Y dije, por favor, no le peguen No le peguen vaca, que onda Yo decía en mi mente Pero listo Bien, no le pegó Perfecto Eso me encanta mucho No le... Gracias Listo Oigan Yo sé que muchos de ustedes extrañaban el 2.8 Pero Es que no servía Sinceramente no servía Yo de verdad Ahorita me puse a bajar muchas copas Bueno Probando Cosas Y al final Tenemos este mazo Que la verdad Hice una jugada muy fea ahí La verdad Lo admito Pero ¿Por qué? ¿Por qué me pongo a hablar en partidas? ¿Por qué Rick se pone a hablar en partidas? Porque está medio güey Ay, loco Bueno va Esto aquí Esto aquí Esto aquí Adiós Bien El problema ahora Que tiene la banca con bats Y eso Me puede molestar bastante Vamos a ver Ahí vienen los bats Perfecto Soltamos la música aquí Perfecto Soltamos esto por aquí Perfecto Soltamos también esto aquí Perfecto Soltamos esto por acá Perfecto Véngase por acá Perfecto Bien aquí Y esto con esto por acá Para que se pongan a pasear por aquí Bien Y voy a meter esto por aquí Perfecto 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 Bien Globo Dos Dos golpes Tres De una vez Ya que estamos Tres Tres Bueno No más Bueno ¿Para qué tanta agresividad? Mucha agresividad por ahí A ver si creamos Esto aquí Esto acá Esto acá Perfecto Perfecto Que bonito Oh yeah Baby Vamos Bien 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 Tenemos una rabia por ahí Que tenemos que aprovechar Aprovechamos la rabia El ejército de esqueletos no le sirve de nada Porque Me Me Lo defiendo súper fácil Mira Tres Dos Uno Bats Suéltame los Bats Primo O pega tú Bueno no A ver ¿Estás a flechas? Sí Ya está a flechas 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 Adiós Adiós Bien Bien Perfecto Bien Empezamos Perfecto Y el volver El regresar Del 2.8 de globo No está nada mal No No está nada mal Bien 6.005 Pasó muy bien Por cierto También estuve leyendo sus comentarios Que me dijeron Güey Quiero un mazo de tal cosa De tal cosa De tal cosa Hubo demasiados comentarios En el anterior video Sobre distintos tipos de mazos Que les gustaría ver Va Les voy a poner mucha atención Les voy a hacer caso Y voy a traer remachos De los que me estuvieron pidiendo En el anterior video Si quieren que traiga alguno macho Pues mira el anterior video Y pues bueno Ahí dime No, no puedo No puedo Es que sería un gasto exagerado De elixir Sería un gasto muy grande De elixir No puedo darme ese lujo De gastarle tantísimo Elixir A ver Tiene bruja conchosa Con tornado Con Ahí lleva golem Ahí lleva golem Ahí lleva golem Sí Lleva golem Con máquina voladora Creo que es ese mazo Yo no conozco Yo no conozco Pero No estoy seguro ¿Saya brother es o no es? Ser o no ser A ver Bueno Creo que sí es Bueno En vez de máquina voladora Lleva baby Sí es ¿No güey? ¿O qué onda? A ver Compadre Ay Qué bueno Qué bueno Vámonos 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 No Sí 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 Listo Corran Corran Bien A ver Eso va a dar un tic en torre Que también está bien Ahí está Listo Bueno Sí Ya va golem El problema está que Ahorita tengo que tumbar La torre rápido Porque si no En el ixtil por dos me come En el ixtil por dos El golem me va a matar Y feo Aquí Perfecto Bien 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 A ver Ya Ya Te emocionas Te emocionas Señora Bien Listo Acá Y ahora voy a esperar un poco Para soltarle esto Justo acá No 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 Ahí vienes Ahí vienes Ahí Ya sabía que ahí venía Ya sabía que ahí venía Ya Ahí Necesito hacer esto aquí No Güey Suéltate No me pinches Jodas Ay No se soltó No se me soltó Cabrón Irá Irá Qué pedo A ver Ya no tiene globo Digo Ya no tiene tornado Ni rayo Vamos 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 Otro golpe más Vamos Ni con lag Ni con problemas de conexión Ni aunque me hackeen No No pegues Güey Es que si pegaba Y me soltaba el rayo Yo lloraba Es que saben también Miren Les voy a mostrar una partida Que también estuvo muy buena Vamos a seguir jugando ahorita Ok Pero quiero mostrar esta partida Porque tiene cementerio Tiene verdugo Tiene tornado Tiene Muchos recursos para defenderse Vamos a ver la velocidad Por bueno Sí velocidad por dos Aquí Es que saben La clave contra ese tipo de mazos Es estar presionando Y tener muy en cuenta Las cartas de rival Mira yo empiezo en un Hacía lo macho ¿Sabes? Yo empiezo con globo Me va a activar la torre del rey Entonces como yo sé que suelta el tornado En automático Taco la línea contraria Hacemos daño para la línea contraria Y aprovechamos Porque el verdugo Yo lo defiendo muy barato El verdugo Que vale cinco Yo lo defiendo muy barato El bolichero También lo defiendo muy barato Y el cementerio También lo defendí muy barato Mira la diferencia en elixir No hay nada Voy ganando en elixir Entonces aquí aprovecho Lo presiono Y me gasta cinco de elixir Entonces Como hay rabia Yo aprovecho Y suelto un globo Me suelta un baby dragon Con Mira vamos a ver Me suelta baby dragon Con tornado Son siete de elixir Entonces Yo tengo ventaja en elixir aquí Defendemos su baby Aquí vamos iguales Porque bueno Cinco más dos O sea son siete Y también él gastó siete Así que Estamos parejos Más o menos en elixir Entonces aquí yo necesito ciclar Necesito nuevamente ciclar Necesito ciclar Y llegar nuevamente al globo Porque globo Con rabia Hace mucho daño Globo con rabia Hace mucho daño Es muy molesto Es muy propenso a golpear Si tratas que no golpee Porque sueltas un tornado Para que se aleje Aunque las tres torres Estén golpeándolo Puede golpear Como acabo de pasar ahorita Igual por el lado izquierdo Lo condiciona a defender Porque si no la mosquetera Le va a molestar Nuevamente presionamos con globo Tiene el tornado Ok no pasa nada En este momento Mi remal ya no me va a dejar llegar ¿Qué hacemos Rick? En este momento Lo que tenemos que hacer Es flechas Y globo Que llegue la salpicadura Pero globo siempre acompañado Con leñador Que el globo siempre Cierra con rabia Porque así va a llegar en torre Al menos el daño mortal Simplemente ciclamos flechas Y ganamos la partida El daño mortal Es muy clave Para poder ganar Ok Vamos a darle La que sigue Vámonos ahí Venga Venga Pues muy bien Muy muy bien Vámonos Echa Y la me toco contra Tommy Este güey es bueno Este güey es bueno Vámonos Vámonos Y espera un poquito No te voy a soltar nada Señor Mira Es más Sí Aquí no hay miedo Esto por aquí Mira Le voy a soltar esto aquí Porque cuando suelta Los bats juntos Son más propensos A defenderlos La gente Es más propensa A utilizar cartas Para defenderlos Así que pues Aprovecho El puff Mira voy a asumir daño Pero para poder meter ese push Igual la mosquetera Me va a quedar con vida La mosquetera Me queda con vida Muy importante Y eso es casi torre Por allá Eso casi fue torre Eso casi fue torre Y además La choza de dónde Se la tumbamos La choza de dónde Está muerta Perfecto A ver Aquí voy a gastar Dos elixir así Muy bien Listo La torre del lado derecho Está Uy no Patricio No man No 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 Es que Patricio Con colanderas Es muy Muy peligroso Vamos a ver Vamos 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 Que buena defensa Que buenísima defensa Que buenísima defensa Wey Lo defendí Lo defendí Entonces que hay que hacer Como es elixir por uno apenas No me pudo hacer un push demasiado grande Pero es que en elixir por dos Me va a matar En elixir por dos Uy la mosquetera no quedó en rango Que buena La mosquetera no quedó en rango Y recuerden Leñador con globo Siempre si es posible Ok Quiero atacarle para tumbar la torre Eso sí Me interesa tumbarle la torre Bien Me va a regalar la torre Es más voy a presionarle más Para obligarlo a gastar elixir por acá Porque si no gasta elixir por acá Va a estar muerto Ahorita no un globo Dos veces Dos veces No por poco Vamos 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 Tengo que matar rápido eso Y ciclar mosquetera Con golem de hielo Golem de hielo por acá Listo Vamos 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 Defiende Defiende Definden Defiendan 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 Defendemos 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 Aguantamos 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 Venga Aguantamos 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 ¡Loco! ¡Defendí! 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 Oye, bueno, ya estamos remontando el top, ya estamos en el 500, está bien, ya estoy remontando Estaba en el 93, pero pues ahí voy a probar el mazo en ladder, no hay pedo, venga Vamos a jugar, y wey, me puse bien nervioso Me puse bien nervioso, men, bueno, va, la que sigue Por cierto, bros, dejen su like, dejen su like, dejen su like, bros Y, y, estén atentos al canal porque voy a hacer sorteos Es más, en el video de mañana voy a hacer más sorteos En el video de mañana voy a hacer más sorteos En el penúltimo video que subí al canal, bueno, ante penúltimo, hay sorteo de 10 pases No, es para que sepan, yo nomás aviso, ahí lo dejo, ahí dejo el dato Cracks Bien, 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 no, mal Mal, 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 bien, eso Conecta esto aquí, brum, perfecto No le peques mago A eso A ver, creo que tiene desventaja en el xer ahorita No te creas, vamos a hacer iguales porque gasté unas flechas Eh, tiene, ¿qué tiene este wey? ¿Qué tiene este wey? O sea, por eso me saco de onda, justo por esa carta me saco de onda Justo por esa carta no sé qué tiene O sea, simplemente es un ciclo de globitos en su alón o qué onda Vamos a aprovechar esto Metemos presión por aquí Bien, papá, eso va a estar rabioso Bien, eso va a estar rabioso Chingao A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver Bueno, conecto una vez Oye, me estás haciendo mucho daño Y o sea, simplemente con interpush y pendejadas Pero bueno, va Aquí No, es que tengo que acompañarlo No lo puedo dejar así solo Es que sí lo dejo solo Bueno, creo que esta la pierdo, eh, la verdad Creo que esta sí la puedo perder Sinceramente Creo que esta partida sí la puedo perder Por como vaya, ¿sabes? Porque tengo demasiado daño recibido Y aquí necesito gastar una mosquetera para defender todo eso Y me va a gastar veneno, claro que sí Vamos Vamos, bien Me gasta bastante elixir Vuelve a conectar Perfecto Bien Bien, la mosquita me quedó con vida Muy bien Muy bonito Vamos a acompañar con esto También metemos presión con esto Por acá Bien, se le fue Se le fue, se le fue, se le fue Se le fue, se le fue Aquí tengo que gastar unas flechas Vamos Para que no haya los botes No me molesten nada Vengo Bien, ciclar Ocupo ciclar no más 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 Que lleguen las flechas Que lleguen las flechas Que buena Que buena Que buena Que buenísima Que buenísima La manqueó feo La manqueó horrible Buenísimo Oye, que bien Oye, ya estoy recuperando mis copas Con ojo Con el 2.8 ciclo de globo Bien sensualón Me gusta Me gusta Like por el regreso De este Like por el regreso De esta leyenda Vamos La que sigue La que sigue Todos Todos llevan choza Musky por acá Vamos a ver Si me gasta veneno Bueno, me gasta tronco Ay, con boloncha Y como me gastó demasiado el elixir Yo también voy a presionar por acá Y voy a soltar La bola de Este Este, güey Si aún fue el nombre Pero ese, güey No, güey Ay, todos llevan Tornado Con babosadas Ay, bueno Bueno, va a ver Y otra curandera, bros Si esta la pierdo De verdad no me No me sorprendería En serio Es que las curanderas Si me molestan mucho Las curanderas Ay, los patricios Con curandera Me molestan demasiado No me gustan No me gusta Pelear contra ellos A ver Me gusta usar el mazo Pero no me gusta Pelear contra él Ajá Date mamón Pedorrón Vamos a ver Que al menos Para matar a su dragón Ojo, ojo, ojo Bien Me tuvo que gastar una bola Eso O sea No se me entendió Lo que dije Pero ustedes me entendieron Bueno Bueno, sigamos 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 Venga Esto por acá Cuidado Que me puede atacar Ahorita Si quiere Espera Espera Esto por aquí Nuevamente Esto acá Con esto acá Vamos Y aquí no le voy a gastar Los bats Porque tiene el tornado El tornado me lo va a gastar O me lo puede gastar Si elido sea Vamos Aquí Perfecto Corre globo Corre, corre, corre Bueno, corre Muerte Sí, carne fresca Mijo Carne de cañón No, esos duendes Me están comiendo Ahí otra vez Ahí viene Ahí otra vez Ahí viene Ahí otra vez Ahí viene un patricio Ay, qué miedo No, es que yo voy por acá Tengo que hacer esto por acá Es que tengo que Acondicionarlo A defender Tengo que obligarlo A defenderme Bien, me gasta el tornado Por allá Uy, doble patricio Tengo que matar esto en chinga, men Tengo que matar esto en chinga, men Corre, sálvalo, 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 sálvalo Sálvalo Bien, el espíritu sensualón El espíritu sensualón Bien, voy a tener demasiado elixir ahora Tengo que aprovecharlo Tengo que aprovecharlo Haciendo varias cosas así Como estas Como estas Bien, bien, papá Buenísima Buenísima, buenísima Maten al dragón ya Vamos, vamos 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 Corre Corre No No, 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 no No, quería que lo curara No Me va a saltar patricio No Patricio Superestrella No 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 Patricio No Patricio No Bueno Falió así Las cosas Güey Güey, por poco Era muy difícil Era muy difícil La verdad Era muy, muy difícil Porque tenía tornado Tenía estructura Tenía patricio Güey Y además que la estructura No estaba tan cara Era una estructura muy barata Muy difícil Y además también tenía veneno ¿No? Veneno terremoto No recuerdo Vamos a ver A ver Ah, no, güey Qué pavoso, güey Tenía bola O sea, si tuviera veneno Sería mejor Porque el veneno No mata de chingadaso A las tropas Y el espíritu sanador Me sirve ahí mucho Pero bueno No pasa nada La verdad estoy muy contento De Que vuelva El 2.8 de globo No sé ustedes Si te gustó Deja tu like Si te encanta Que esté de nuevo El 2.8 Aquí De vuelta En Clash Royale Pues eso Ah, por cierto, bros Recuerden Ay, cabrón Qué pedo, no Espérate Qué hubo Recuerden utilizar Mi código de creador Para apoyarme Me apoyan muchísimo Venga Antes de hacer Antes de hacer una compra Utilicen mi código de creador Y pues me van a apoyar Código de creador Yo soy Rick Y pues eso, bros En esto voy a terminar el video Espero que les haya encantado Aquí les dejo el mazo Para que lo disfruten También les voy a dejar el mazo En los comentarios Y comenten algo Lo que quieran Y yo lo leo Y le doy corazones Pues eso, con eso termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Te agradecería Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!